Gracias, señor presidente. Son dos temas relacionados con la precarización laboral de los periodistas en México. El primer caso involucra a un medio de comunicación que usted supongo que conoce bastante bien, se llama Latinos. Esta plataforma digital Latinos, que se creó en 2019, no sabemos exactamente por quién, aunque las versiones periodísticas más consistentes identifican a Roberto Madrazo Pintado y a Federico Madrazo como los principales inversores de ese medio, también al exgobernador Silvano Aureoles y a uno de los hijos de Patricia Olamendi y Miguel Alonso Raya. No tenemos información respecto de eso, pero esta empresa ha estado cometiendo terrorismo laboral en contra de sus empleados desde el mes pasado. Le informo, bueno, esto no es un chisme, esto no son oídas, nada más para aclararlo. Yo, además de periodista, soy académico y formo parte de un cuerpo de investigación internacional que analiza la pauperización, la precarización laboral de periodistas en diferentes partes del mundo. Esta investigación forma parte de este asunto. Me llegaron denuncias de trabajadores de Latinos quienes me señalaron que a partir del mes pasado, el mes de abril, la empresa que les pagaba su sueldo los convocó para informarles que a partir de esta fecha, el 16 de abril, las condiciones laborales en las que trabajaban todos los empleados de Latinos, reporteros, camarógrafos, editores, redactores, gente, personal de administración, tenían que someterse a una nueva dinámica. Durante los últimos cinco años ellos tenían un sueldo mensual con prestaciones, IMSS, Infonavit, etcétera. A partir del mes de abril los obligaron a firmar contratos temporales por seis meses, eliminando de tajo sin ninguna explicación y sin mediar de ninguna manera la autoridad laboral. Les eliminaron todas las prestaciones, les quitaron el Seguro Social, les quitaron el Infonavit, les quitaron las prestaciones de sus sueldos y cambiaron su régimen, su régimen impositivo de trabajadores de base a colaboradores eventuales. En este caso, de acuerdo con las denuncias que recibimos por parte de trabajadores de Latinos, ha habido una arbitrariedad por parte de la empresa, que en algunos casos, de acuerdo con lo que nos han revelado, supone violaciones a la Ley Federal del Trabajo, pero también violaciones a las reglas tributarias. ¿Por qué? Porque los trabajadores de Latinos, los empleados de esta empresa, alrededor de 100, de acuerdo con las versiones que tenemos, van a cobrar a partir del mes de mayo a través de tres diferentes empresas que van a aportar un tercio de su sueldo, cada una, para que puedan los trabajadores contar con su percepción. Esto, de acuerdo con las denuncias que recibimos, es una violación fragrante a la Ley Federal del Trabajo, porque un empleado, un trabajador, no puede recibir el perjuicio de la conculcación de sus derechos laborales de manera unilateral, como lo está haciendo Latinos. También me informan que se eliminaron por completo las prestaciones como el seguro de gastos médicos, el seguro de alimentos, las prestaciones para viajar a las giras de trabajo. Ahora los reporteros de Latinos tienen que poner de su bolsa para hacer coberturas periodísticas. Incluso, me dicen, les eliminaron el servicio de comedor, un comedor que se ubicaba en el séptimo piso del edificio que esta empresa, bueno, que este medio de comunicación tiene en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Esta denuncia, estas denuncias más bien que fueron anónimas, fueron revisadas por un servidor y confirmadas por un servidor sin embargo, la empresa o el medio de comunicación se negó a dar a conocer su postura sobre estas anomalías. Esto significa un grave atentado a la circunstancia de los 100 trabajadores, el centenar de trabajadores de este medio de comunicación latinos, que como le digo, tiene el deshonroso honor de ser uno de los medios más opacos del país. Nadie sabe quién lo dirige, quién lo coordina, quién lo financia, cómo se financia y desde qué perspectivas actúa. Esta denuncia que publiqué en mi canal de YouTube, que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, sexta W, pues generó un debate muy intenso. Me señalaron que ha habido muchas otras anomalías de índole laboral, pero también de índole tributario. Prácticamente latinos opera en la absoluta anarquía en términos impositivos. Y mi pregunta en este primer caso es si hay alguna autoridad laboral o de la Secretaría de Hacienda o del SAT que pueda intervenir para saber, uno, por qué se estén triangulando recursos, por qué una empresa tiene que utilizar tres diferentes denominaciones fiscales para pagar el sueldo de sus empleados, por qué se conculcan los derechos laborales de los trabajadores de latinos y por qué estas empresas, que en este caso, de acuerdo con algunas versiones, tiene su base legal en Estados Unidos, operan en México con este régimen de opacidad, señor presidente. Bueno, ahí hay que ver lo que tiene que ver con los trabajadores, básicamente, ayudarlos, protegerlos, pero ellos tienen que participar. Es difícil, porque se exponen, se tiene que pensar en eso, pero sí hay forma, si presentan denuncia, de ayudarlos, sí hay manera de ayudarlos. más adelante, para que no se vaya a pensar de que es una represalia. No, nosotros no perseguimos a nadie y ya sabemos quién es Loret de Mola, ya lo sabe, y ese era el propósito, que lo supiera más gente. Ya sabemos quién ha hecho muchísimo dinero y son estos personajes como la señora Amparo Casar, como Claudio X, como Aguilar Camín, como Krause, que tienen una doble moral. de repente hacen reportajes en contra de alguien y lo acusan de corrupción o de acumular fortunas. En el caso de Loret, nosotros lo hemos padecido, como familia ha tenido ese propósito, pero es un personaje muy inmoral. Entonces, no pasa nada. Antes tenían un poco más de credibilidad porque no se sabía quiénes eran. Pero cuando se empieza a dar a conocer aquí y no es ninguna calumnia, no es un falso testimonio de que tiene seis departamentos y que vive en un departamento en una de las zonas más exclusivas de México que hasta deberían de quitarle la calle, digo el nombre de la calle, se llama Rubén Darío, gran poeta, le deberían de poner Enrique, sí, Carlos Salinas de Gortel. Porque estamos hablando de unos departamentos en donde viven los potentados, los machuchones, y algunos que han hecho su trabajo con esfuerzo, de conformidad con la ley, que merecen respeto. Pero también ahí viven los nuevos ricos, todos los que han hecho dinero al amparo del poder público con estos trabajos de mercenarios, del periodismo. Y una casa de descanso en Valle de Bravo que es paradisiaca, como gran señor y otros bienes. Pero ¿cuánto gana? Como dos millones, tres millones mensuales. es el caso de cuando el Fobaproa bancos quebrados, banqueros ricos. Ya son empresas en donde ellos siguen manteniendo el mismo tren de vida y los de abajo los trabajadores maltratados, porque así son. Entonces, en el caso de los trabajadores hay que ayudarlos. En el caso de Loret ya ha sido muy apapachado. Hay una circunstancia en este caso particular, presidente, hay una circunstancia que me parece muy ruin. Loret o Víctor Trujillo, la gente que dirige el portal, este portal que no puede llamarse periodístico, pues tienen sueldos muy altos, estratosféricos en algunos casos, pero sacrifican a los reporteros, a la base, a los de a pie, que están atrapados en la circunstancia de un ecosistema mediático que ya no tiene capacidad para darle trabajo a todos. Y me parece que esa circunstancia es una ruindad porque sacrifican al eslabón más débil de la cadena de los medios de comunicación. Porque son también muy cicateros los jefes de estos conductores. no hay que echarle la culpa a Loret o… Es tan cómplice como permitir que le pase eso a los reporteros, a sus reporteros. como se dice en mi pueblo, como se dice hay nivelitos. O sea, porque siempre nos acostumbraron a echarle la culpa al de abajo. El de arriba no sabe, seguramente no está informado, tiene buenas intenciones, pero lo engañan. no, 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 es de arriba para abajo. Entonces, ¿qué es lo que busca el dueño de un medio de estos? Golpear. Sí, entonces, busca tener contratos en el gobierno, jugosos contratos en el gobierno, están dedicados al tráfico de influencia, el medio es para extorsionar, el medio es para extorsionar, para chantajear. Entonces, en ese esquema necesitan a un profesional del chantaje, a un mercenario que dé miedo de sus temibles, que sea capaz de todo, de mentir las veces que sea necesario. una gente que piense que la moral es un árbol que da moras. Entonces, buscan así. Decía Maquiavelo, vale más ser temido que ser amado, entonces, buscan a un temido. Uno, nada más, porque incluso el ayudante que tiene Ciro, el ayudante que tiene Loret, del ayudante gana 10 veces menos o 20 veces menos, ya no hablemos de un reportero, de un camarógrafo. Estos se rayan, porque nada más les importa uno. O sea, se ha personalizado la señora Azucena, estaba en Milenio, le ofrecieron en Latinos, que le iban a pagar muchísimo. ¿Por qué? Porque la señora Azucena tiene sus características específicas, específicas, es lo que necesitan. Nada más que en ese entonces ella quiso seguir en los dos medios y le dijeron en Milenio que no, que nada más había si se iba a Latinos, pero que ya no iba a poder estar y se quedó. Pero van buscando estas personalidades que ganan muchísimo, pero el resto gana muy poco. Y cuando viene un ajuste, porque ya también a los dueños no les funciona, porque ya no les ayudan en el chantaje, ya no hay credibilidad, son muy mentirosos. Lincoln decía al pueblo se le puede mentir una vez, dos veces, pero no se le puede mentir toda la vida. Textualmente al pueblo se le puede engañar, decía una vez, dos veces, pero no se le puede engañar todo el tiempo. Entonces, hay que ayudar a los de abajo y hay que plantearse ustedes también el qué hacer hacia adelante, porque esto ya cambió, ya no va a ser igual. Ellos están pensando en que van a regresar por sus fueros y que todo va a ser como antes, ya no. no va a ser igual, ya no voy a estar yo, pero ya esto ya cambió porque el pueblo así lo decidió y hay reacomódos. Entonces, ¿qué pasa con el periodismo que es un noble oficio y qué va a pasar con periodistas? ¿Cómo van a garantizar su sustento en una circunstancia nueva? Por ejemplo, la distribución, que son cuestiones que ustedes deben discutir, debatir, del gasto de publicidad del gobierno? ¿Por qué se va a concentrar? ¿Por qué no se va a transparentar y que sea para todas y todos? Es un tema pendiente. Y los cambios que se están dando, el que ahora existan los portales o los programas de redes, todo eso porque no van a poder seguir así, sea quien sea, ya esto es completamente ya distinto, porque no, no toco madera, no me meto, pero en cualquier circunstancia esto ya se echó a andar y hacia adelante se van a seguir dando los cambios y hay que ir aceptando la nueva realidad, que fue el problema que ellos enfrentaron, además porque la mente conservadora no busca cambios, busca mantener el status quo, pero ya es otro México, ya es otra manera de pensar, ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo para bien. Entonces, todos estos trabajadores tienen que verlo y no es un asunto de represalias, para nada. Yo les comentaba, se enojó Ciro precisamente, porque al principio del gobierno no por culpa de ellos, sino por culpa de las empresas o hicieron mala contabilidad y quedaron debiendo al SAT. Entonces, se habló con ellos pónganse al corriente y ya y se pusieron al corriente. Le dio coraje porque ya pasado el tiempo lo dije. Pero cómo a mí no me da coraje lo que él dice un día sí y el otro también. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. El segundo no pasa